Angelique, muchísimas felicidades. El amor invencible, prácticanos por favor de este gran proyecto. Pues estoy muy emocionada por lo que vi esta noche, ya quiero que empiece el aire para empezar a ver todo el resultado de lo que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Ha sido un proyecto muy ameno, muy disfrutable, con unos directores increíbles, con un productor muy minucioso, con un grupo de escritores que nos vuelan la cabeza cada vez que nos llega un capítulo nuevo y nos preguntan, ya los leyeron claro, ya los devoramos. La verdad es que hay una emoción general que creo que se va a transmitir en pantalla. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar de este personaje, Leona Bravo? Pues ha sido un trabajo en equipo, así que no hay dificultad que no termine por vencerse. Cada día que termina y llegamos contentos a casa es un gran abrazo al corazón y motivación para el día siguiente. Creo que lo que vimos hoy nos llena de emoción, de energía, de adrenalina para todo lo que nos falta, todavía que es lo más difícil llegar al final. Oye, Yolique, temas fuertes de una mujer que no sé si busca venganza, justicia, ¿qué busca? Busca justicia. Hay quienes piensan que es venganza, pero depende de qué lado veas la historia. Me gusta que su ambición es la justicia y el bien. Su ambición es la verdad. Es tener que usar el poder a su favor, sí, en algún momento, pero para poder hacer justicia por el bien de muchas personas involucradas en una tragedia. ¿Qué significa para ti amor invencible? ¿El amor que sientes ahora es invencible, Angelique? Por supuesto, por supuesto. El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. Yo creo que el amor invencible puede abarcar desde el más importante, que es el de una madre, sin duda, hacia sus hijos. Y luego los hijos hacia una mamá. Y así como vamos pasando en generaciones, creo que ese es el amor más, más bello, sin duda. Y también el amor que podemos tener unos por otros sin conocernos y de pronto poder proyectar algo lindo y dejar algo en alguien. Sebastián, ¿de qué forma te apoya en estos momentos de tu carrera, Angelique? Pues mira, me está visitando en el set cada vez que puede. Me tuvo una sorpresa de 14 de febrero, cosa que yo no pude hacer este año. Bueno, apoyarme, pues la verdad es que ya llevamos muchos años compartiendo proyectos en los que no estamos precisamente juntos, pero es muy importante el apoyo que te da tu pareja, la seguridad que te hace sentir. Y de pronto ese oído que puedes recargarte y poder desahogarte o lo que sea, ¿no? Creo que hemos hecho un gran equipo en ese sentido. Sobre todo hay mucho respeto. Oye, es complicado tener una relación, ustedes dos actores, ustedes dos bellos, ustedes dos famosos, populares, pues de todo. Pues ahí vamos. Ay, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que ha sido una relación muy bonita y estamos luchando porque así sea toda la vida. Tenemos ganas de estar siempre juntos. Angie, con todo respeto, te quiero hacer una pregunta. A ver si me la respondes o no. Ayer, Ceci Galeano en una conferencia comentó que para ella Sebastián no era el marido perfecto, sin embargo, estuvo muy enamorada de él el tiempo que compartieron juntos. Para ti, Sebastián, sí es el marido perfecto. Aunque no estén casados, pero bueno, viven juntos. Pues mira, yo realmente creo que ellos van a compartir algo muy bello siempre y es el fruto de su amor, que definitivamente fue muy, muy bello, muy importante. Y es Santi, así que creo que puede expresarse de un gran padre y pues que seguirá siendo un compañero a lo largo de los años de Santi. Entonces, pues nada, yo siempre he respetado muchísimo ese lado y yo estoy muy feliz. Y ya. Nada más para invitar a que vean la novela, por favor, Angie. Claro, no se pierdan el próximo estreno, este 20 de febrero a las 9.30 de la noche por las estrellas. Gracias.